Mi papá se fue en paz, tranquilo como él era, Surya Vega, la actriz no reveló dónde descansarán los restos de su padre, con lágrimas en los ojos la actriz Surya Vega salió a las afueras de la agencia funeraria Memorial San Ángel donde es velado su papá el actor Gonzalo Vega y agradeció a los medios su presencia y compartió el dolor que en estos momentos invade a ella y su familia por el sensible fallecimiento de su padre, Hola, gracias por estar aquí, en nombre de toda mi familia, de mi papá les agradecemos la manera en la que han abordado esta triste noticia para todos, agradecerle al público las muestras de cariño con nosotros y con mi papá, expresó la actriz acompañada de su hermana Marimar Vega, él siempre estuvo muy agradecido por apoyar y seguir su carrera durante muchos años al igual que mis hermanos y yo, y su esposa, Andrea Vega, expresó Surya quien tiene seis meses de embarazo, Mi papá se fue en paz, tranquilo como él era y por el momento no tenemos nada más que decir, es un momento difícil, en familia, les agradezco que mantengan la calma y más adelante seguramente más tranquila podamos hablar, muchas gracias por estar aquí, dijo la esposa del actor Alberto Guerra, En punto de la una de la tarde se realizó una misa de cuerpo presente en compañía de familia y amigos del medio artístico como Maite Perroni, Fernanda Castillo, Rodrigo Murray, Arlete Pacheco, Ricardo Rocha, entre los que han llegado a darle el último adiós a la señora presidenta, aunque ni Marimar ni Surya confirmaron donde descansarán los restos del histrión, A decir de su agencia de relaciones públicas el cuerpo del primer actor será cremado alrededor de las 18 en punto en el mismo lugar, por Publimetro.com.mx, 11 de octubre de 2016.